Y el de Sabaton, que me han... Salgo aquí como Sabatoner. Mira, el de Sabaton, el de los Stormtroopers, en la portada, mira, salgo como un Sabatoner. Aquí, míralo. Soy un Sabatoner en toda regla. ¿Visteis este vídeo? ¿Lo llegasteis a ver? Mundial. Stormtroopers. 57.000. Que luego mucha gente, 57.000 visitas, es bien, es bien. Es un buen puñado de visitas. Luego mucha gente también me dice otra vez Sabaton. Creo que Sabaton este año no ha salido en el canal. Creo que el año pasado los traje una vez o dos. O sea, no... ¿Me recuerdas a Kalf de Vikings? Por alguna razón. No sé. Videazo y temardo de Sabaton. Está bien. A ver, todo esto es verdad que era porque en noviembre quiero sacar varios vídeos de la Primera Guerra Mundial junto con esto de Gladiador. Pero bueno, Gladiador obviamente no tiene nada que ver con la Primera Guerra Mundial. Podría haberlo tenido porque había un guión por ahí muy loco de Gladiador 2. Pero bueno. Y... Sí, muchas visitas. A ver, los vídeos de cine suelen funcionar súper bien. O sea, suelen funcionar. A la gente le suele gustar mucho porque donde más visitas tiene mi canal es en los vídeos de cine. Pero ya cine bélico es verdad que por lo que sea cuando hago cine bélico mi audiencia femenina que normalmente es un 15% pasa como a un 7-6%. O sea, es bastante... No he visto el de grupos que no te gustan. ¿Te gusta Green Day y Red Hot Chili Peppers? Sí, y los he visto los dos. Los he visto... Green Day los he visto este año y en la gira de la American Idiot también. O sea, con el 20 aniversario y con la propia gira que lo tocan en entero. Y Red Hot Chili Peppers sí, también los he visto. Muy buenos. Me gusta mucho. Vamos con el repaso de comentarios de Stormtroopers las tropas de élite alemanas. ¿Vale? Esto es también como parte de la promoción de mi novela obviamente. Mi novela está ambientada en la Primera Guerra Mundial pues digo, vale pues vamos a hacer un mes temático. ¿Vale? No, no, no. Eso no ha pasado en eliminar el usuario. Decía aquí el Saucón. Carla, cancela todas mis citas. Miguel Delis subió un vídeo de Sabaton. Mira. Sabaton sacó una canción. Una canción. Miguel Delis hoy se come. Claro, yo podría sacar... Claro, cuando todo falla saco Sabaton y ya está. Si es que Sabaton es el grupo como a mí. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto que Sabaton ha anunciado una gira con una orquesta sinfónica y no pasa por España? ¿Algún día harás un vídeo de banderas de nuestros padres o la otra del Pacífico? ¿La otra te refieres cartas desde Iwo Jima o te refieres la serie de Pacific? La serie de Pacific tengo ganas de hacerle el análisis. Yo creo que saldrá antes o después. Bueno. Como siempre la vieja confiable Sabaton aún recuerdo el partido de fútbol con la banda de fondo. Gracias Miguel Delis por traernos los mejores argumentos literarios. Mira. Tenía tiempo esperando esta canción en el canal. Un poco más de información sobre los Stormtroopers. Mira. Uno pensaría que su arma principal eran los rifles o la MP18 pero en realidad su arma principal eran las granadas. Por eso que llevaban una bolsa. La idea era atacar en pequeños grupos a los flancos de las trincheras, despejarlas y antes de que el enemigo pudiera reaccionar estarían en otro sector de la trinchera. Así con el fin de facilitar el asalto a las tropas convencionales. Como ya dijo Miguel, los Stormtroopers son los pioneros de la Blitzkrieg que a su vez inspira la lucha occidental de la guerra de armas combinadas y guerra de maniobras. Si bien los éxitos de los Stormtroopers se vieron reflejados en la Kaiser Schlatt de 1918, sus logros se vieron mermados con la llegada de las fuerzas estadounidenses y la introducción de nuevas tácticas mecanizadas usando los tanques para romper la línea de frente. Pienso que los Stormtroopers llegaron tarde al conflicto de haber tenido una doctrina así. En 1914 la guerra quizás no se habría estancado tanto tiempo. Mira, qué buen comentario. Bueno, MP18, yo supongo que esto es que sería creada en el 18, ¿no? Qué buen comentario. Oye, me flipa, ¿eh? Me flipa. O sea, me encanta, de verdad. Me encanta. Me mejoran, o sea, los vídeos mejoran muchísimo, se complementan muchísimo. y no pasan por España, qué raro, es que creo que es muy caro ya pasar por España para ellos porque no meten tanto público. En España no llena tanto público metalero. Jenir, ¿la serie de Pacífico? Sí, la serie de Pacífico voy a hacerla, es definitivo. Y es posible que los Patreons ya puedan verla. Apenas llegó la notificación y entré en el vídeo de Stormtrooper. Genial. Genial videíto. Minuto 905. Y luego está el pringado que salíamos tú y yo abajo, ahí en la trinchera. O en mi caso en tierra de nadie porque yo hubiese muerto el primer día. Amo tu sentido de humor y tu humildad. Pero es que es verdad, esto pasa mucho que la gente, o sea, la gente, hay un perfil que idealiza mucho la guerra por las películas porque se imagina que es el protagonista, pero el protagonista está rodeado de gente muerta. O sea, es más probable que seas el muerto. Bueno, no, por probabilidad en realidad, en realidad no, creo que hay datos, pero aún así, o sea, que muere mucha gente. Estamos haciendo el repaso de comentarios Black del vídeo Sabaton y luego de 1917 y luego ya estaremos con otras cositas. Echaba de menos Sabaton en el canal, a ver qué dicen las respuestas, por dos. Sí, pocos vídeos han salido de ellos. Yo entré en el vídeo porque pensé que eran los de Star Wars. Se inspiraron en esto para hacer los Star Wars. De hecho, Star Wars se inspira en la historia bélica, efectivamente. Me encanta la canción en la historia real de los Stormtroopers. Amo a los Stormtroopers, yo creo que son los pioneros de la guerra moderna. Faltó que mencionara al Temtestus Sion de Warhammer 40.000. Ellos se les llamaban los Stormtroopers. Mira qué bueno, esto no lo sabía. Quiero hacer un vídeo de influencias históricas de Warhammer 40.000. A ver qué hago. Aquí dice Juan Antonio Luna que los de Star Wars en realidad fallan todos los tiros. ¿Cómo se llama el vídeo El retorno de Sabaton? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento. El vídeo creo que ha gustado. Creo que el vídeo ha gustado y bueno, está bien. Y es un poco, ya te digo, en honor a toda esta Primera Guerra Mundial. Así que muy bien. Yo en la guerra no estaría. Soy demasiado bajita. Igual me podría, me pondría, me pondrían a fabricar munición. Bueno, llegan un momento que son más laxos. A ver, espérate. La norma modifica las reglas relativas de las tallas de modo que con independencia de las escalas y cuerpos sea de oficiales o sea para la tropa de marinería se fija en 60 centímetros para los hombres. Ojo, que esto es el boletín oficial del Estado. Hay hombres de 60 centímetros que pueden ser militar. ¿Alguien puede confirmar esto? Que en el boletín oficial del Estado te está diciendo que para hombres es 60 centímetros y para mujeres 155. 60 centímetros para los hombres es muchísimo. Claro, depende de qué estés hablando. 60 centímetros. O sea, si eres un hombre que mide esto, si eres un hombre que mide esto puedes entrar. La norma... Ojo al ejército de España. Enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena a todos aquellos menores que midan... Es una pena porque excluye a los hombres de 59 centímetros. Es una pena. Por otra parte, entonces aquí da trato... Se puede entender que aquí da trato de favor a las mujeres, ¿no? Esto es España y te puedes encontrar con... Os lo juro que esto es el... Que sí, que esto es el BOE. O sea, es el... Supongo que... A ver, espérate. Es que... Bueno, solo sale aquí, pero sí, es en el BOE. Entiendo que... Pues ya está. Hombres de 60 centímetros sí pueden ir al ejército y mujeres tenéis que medir 1,55 o más. Así que no sé, Black, no sé en qué situación te deja eso. ¿Te hubiese gustado ir a la mili? No. O sea, yo siempre he estado a favor de la mili. Siempre. Siempre, 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 siempre he defendido la mili. Siempre. Porque... Porque no la haría. Porque yo estoy excluido. Ahora dicen que con los pies planos, no. Pero yo tengo las rodillas machacadas. O sea, yo os digo, ven mis rodillas, yo las tengo destrozadas y yo no paso la mili. O sea, entonces, como yo no la haría, estoy a favor de la mili porque la harían los demás. Y a mí me dejarían un año en paz. Que quieras que no. Y luego me contarían historias de la mili. Bueno, pues yo te cuento historias de...